Ellos no saben de esto, que yo no tengo ganas de perder el tiempo Bless it, bless it, siempre con Dios en mente Bless it, bless it, la magia siempre crece, yeah Ya no se más nada, tengo lo que canta Como yo no juego, no tiro las cartas Ando como quiero, ando en el ghetto Buscando sacar los de cien, porque vengo desde cero Y eso que no me creo, bandolero Pero ando siempre, yeah Dando la cara por la big mama No voy a llevar dolor de cabeza a esa casa, nah Ellos se creen que pueden tirarme abajo my bra Ando sacando trap de la calle y bien underground Oh shit, oh shit Todo siempre es así, motivación Tenemos de vuelta con el naranjo El juego agarrado por las riendas Ando como quiero, nega y no creo en la secta Solo sé que creo en tener un poco de fe Superación, motivación Sacando todo ese estrés Y eso que no enrolo Modo rula y siempre yo lo imploro Y eso que me lo tomo en serio cuando quiero Ahora solamente sé que entré de vuelta al juego Oh shit, mucho talento Esto se trata, my dog De simplemente tener todo ese conocimiento Y plasmarlo Yeah, yeah Así que agárrense, andamos en el game Oh shit, otra vez la shorty quiere exhibirse Porque sabe quién es el que brilla y esquiva la ley Esto no es break, solamente sé que quiero ser el rey Oh shit, motherfucker El estilo nunca se estanca Ando como quiero Siempre activo con toda la ganga Yeah De lo que hay dentro de mí Ya no tengo nada que decir Estoy sintiendo que pierdo el kit Esto es bueno dentro de mí Solo están sintiendo que no tienen ganas Yo estoy volando todos los días de la semana Estoy subiendo un nivel que ni siquiera imaginara Estoy subiendo de esto, me siento como Jocara Tengo lo que vuelo Sé que soy más bueno Lo que yo no siento Soy el dueño de esta vida Que es un viaje de hita En esto yo te digo Que si somos amigos O enemigo Yo voy a llegar lejos Vengo con la improvisación Porque en Argentina quiero ser el mejor escuchado Y si no se te voy a decir una vez más Acordate el chabonete Yo la voy a clavar Porque miro el micrófono Estoy grabando con el Esteban Andamos sonando bien fresco Mientras yo con este estilo me tomo y se fresco Porque Todo sale más que el fluido Marcando la historia Marcando la historia Motivación Flow, flow, smoke Flow, flow, smoke Pachinox En el ranjo Genial Y yo Y yo BS Aquí todo me ha quedado Un saludo Hombre